En la nota que sigue vamos a conversar con el presidente de la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte, entidad más conocida como Plan D, José Berezi Artúa. Él nos va a explicar el nuevo concurso que ha preparado esta institución para toda la Zona Norte. Auspicia este bloque. Plan D. Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte. Visítenos en www.plande.org.ar Berezi Artúa, anunciando un nuevo concurso de Plan D, coméntenos un poco en qué va a consistir. Las herramientas de fidelización que hemos puesto en marcha en los últimos tiempos en la Zona Norte del Gran Buenos Aires tienen una grata sorpresa en los próximos días. Vamos a instalar en la Zona Norte la posibilidad de participar a través de códigos QR que van a estar presentes en los negocios que participan en nuestra red para que los consumidores se inscriban a través de ellos, participen y reciban no solamente la posibilidad de participar en los premios que se van a sortear, sino empiecen a recibir beneficios también ofrecidos por nuestra red de comerciantes. El mecanismo es muy sencillo. El cliente baja una aplicación a través de los diferentes sistemas, Apple Store, Google Play o de BlackBerry, en cuanto a la marca de celular que tenga y eso le permite utilizar los códigos QR. Escanea el código que va a estar exhibido en los comercios y de esa manera le va a aparecer una posibilidad de registrarse donde va a completar sus datos, donde empieza a formar parte de nuestra red. Y a partir de ese momento, de manera totalmente gratuita y sin obligación de compra, el comercio minorista de la Zona Norte le va a ofrecer toda una enorme lista de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden recibir en este concurso? En primer lugar, van a participar de sorteos que están explicados en los mecanismos del sistema, de sorteos de tablets para de esa manera sentirse miembros de la red. Y luego se van a ir agregando beneficios como descuentos, otro tipo de sorteos, una larga lista de temas que en las próximas semanas vamos a ir anunciando. Esto incluye una estrategia con bastante tecnología, pero también recordamos a los que no tienen teléfonos inteligentes que se siguen conviviendo con otros métodos. Exactamente. El sistema está pensado para los smartphones a través de la utilización de los códigos QR. Pero se va a poder participar también con cupones que se completen en los negocios adheridos, que van a tener esos comercios los cupones. Se va a poder participar a través de la página de Plan D, www.plande.org.ar, o llamando al 4793-9339. Se va a poder participar completando los cupones en la revista Check del Diario de la Nación. Es decir, se mantienen los mecanismos físicos, digamos, que van a ir ayudando a este mecanismo virtual que es el mundo que se viene y que hoy los principales comercios de la zona norte, los más abiertos a estas nuevas tecnologías y ofrecer cada día mejores servicios, van a estar ofreciéndole a la clientela y a los vecinos de la zona norte. ¿Y los negocios que quieran participar del mismo? Pueden vincularse a través de nuestra cámara, como con el 4793-9339, o a cualquiera de las cámaras de comercio e industria de la zona norte, comunicándose con ellas y planteándoles la decisión de querer integrar esta importante red. ¿Los negocios participantes van a tener alguna identificación? Los negocios van a estar publicados en nuestra página web, van a tener los códigos QR exhibidos en sus establecimientos. Entonces, quienes quieran conocer esos negocios pueden visitar nuestra página y ahí van a tener los datos. Pero a su vez, el vecino de la zona norte se va a ir encontrando con esto en los centros comerciales de cada una de las 25 localidades de la zona norte.